Hola amigos, soy la doctora Victoria Pérez y en esta ocasión les quiero dar una gran noticia. Hablar de Redus Colágeno. El Redus Colágeno es una proteína que nos va a ayudar al fortalecimiento de nuestros músculos, nuestros huesos y también nuestra piel. Redus Colágeno es muy importante puesto que también tiene vitamina B6. La vitamina B6 ayuda a la reabsorción del colágeno. Otro elemento importante que tiene Redus Colágeno es el ácido hialurónico. Es el que nos hidrata nuestra piel para ayudarnos a vernos una piel hidratada, una piel reduciente, una piel joven y así evitar el envejecimiento. El día de hoy estamos con una gran promoción. Por la compra de dos colágenos se lleva un tercero totalmente gratis. Aprovecha esta promoción llamando al número que aparece en pantalla. Redus Colágeno, la fórmula de belleza y salud.